¡Águila no se va a dejar y va a luchar con todo! ¡Vamos a ver el siguiente capítulo! Águila, la serie animada No puedo creer, es que... ¡Todo nuestro trabajo! ¡Mis cosas! ¡Destruyeron todo! Interrumpimos esta transmisión para informarles una importante noticia Se destapó un escándalo de corrupción sin precedentes El caso de los llamados Arcilla Papers ha llegado a todo el mundo Manifestaciones en todos lados, ciudadanos, autoridades y figuras públicas piden la renuncia de su actual gobernante ¿Se hará justicia? ¡Ay, Minerva lo logró! ¡No! ¡No todo está perdido! ¡Eso es! ¡Carsillenses! ¡El mundo los escucha! O sea, no acusque agumbrosos de la prole que solo critican a quien envidian O sea, pónganse a trabajar, güey Papers, queda claro dónde están todos los recursos que nunca llegaron al sector educativo Los trabajadores de este sindicato y de otros que se están sumando Seguiremos en paro laboral ¡Renuncia, Calcetín! Ya no le vamos a creer a nadie en la tele Las chicas y yo exigimos justicia y la renuncia inmediata de Calcetín ¿Sí o no, chicas? ¿Sí o no? Ah, sí Es que no se vale porque Masacraron a los pobres arbolitos Y yo tenía mucha ilusión de patinar a la pista de hielo seco Pero ya no hay podquesito Y ni siquiera puedo hacer nada para ayudar Es atroz lo que está pasando Te estoy diciendo atroz Todo ha sido un engaño Fracaso tras fracaso Bienvenidos Los hemos convocado porque Es evidente que la situación parece alarmante Sin embargo, guarden la calma Mi hijo y yo ya hemos tomado medidas al respecto Y Calcetín les ofrecerá un plan Para contrarrestar los daños ocasionados por este infortunio Explícales, Junior Compramos a todos los magistrados y ¡pum! Cero broncas legales Aparte de este Pepe Schmidt, que es mi cuate Me dijo que no hay bronca, güey Su papá es juez y ya, como si nada Eso sí, nos costó millones Millones Y ya que entra al cien la reforma hacendaria Recuperamos todo Solo que del centro comercial, ahí sí, no sé qué rollo Llegamos años con el negocio Y parece que Calcetín No comprende cómo funciona esto Habrá caer a todos El sindicato de transportistas está a punto de entrar en huelga Mis socios y yo, invertimos millones en ese proyecto Calcetín nos tendrá que pagar de una forma u otra Si el centro comercial es un fracaso Otro error Y la manada no perdona Yo y mi familia hemos estado con un calcetín desde el principio Nos prometió riqueza Pero esto, esto es el colmo Se han metido más de 20 mapaches a la cárcel No podemos arriesgarnos a perderlo todo Ustedes solo piensan en el dinero Pero qué debí de mi corazón Mi imagen está por los suelos que van a decir mis fans Justo cuando creí que le importaba ¿Tú? ¿Imagen solamente? Nuestras carreras están sepultadas Mi credibilidad estará por los suelos Ninguna payasada lo va a salvar esta vez Calcetín solo es un niño consentido por su mami Deberían de renunciar Renunciar ¡Tabandijas! ¿Cómo se atreven a desconfiar de mí? Después de tantos años saqueando la ciudad Recuerden quién les dio su botín Y los puso en el poder ¡Yo soy el heredero que ella nombró! ¡Que no se les olvide! ¿Y tú? ¿Cómo te atreves a estar en mi contra? ¡Rabán! Bueno, yo solo decía que... Como les iba diciendo No se preocupen por el centro comercial Haré un video para imbalizar a todos Para que se olvide este primer incidente Y vayan a la inauguración del centro comercial Así que ustedes Tranquilitos Que no se les olvide Yo soy el rey ¿Está claro? ¡Sí, también! Y por cierto Ya me encargué de esa periodista habladora ¡Buenos! ¡Challito! ¡Bye! ¡Bye! ¿Pero qué? ¡Mamma mía! ¡Estás morado, muchacho! ¡Ya voy para allá! ¡No dejan de llamarme! ¡Esto es una locura! Minerva, dime dónde estás No, no, no Todo va a estar bien Ya voy en camino Por favor, Minerva ¡Cuídate! Minerva ¡Minerva, dónde estás! ¡Minerva, contéstame, por favor! ¡Ay, no! ¡No, no, no! Águila, ¿tienes velas? Ah, sí, en el cajón Ok, gracias ¡Eso es! ¿Qué dices? Una sola flama puede encender a las demás Y esas a otras Juntaremos a todos en el parque Transmitiremos ese mensaje Es hora de regresarle el poder a la gente Haremos La reunión de las luces ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Aunque, ¿cómo juntaremos a todos en el parque? ¡Tengo una idea! Se me ocurre un plan Solo tendremos que pensar Cómo hacer volar acoso ¡Sí, sí, sí! ¿Qué dices? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Estoy en el suelo, mirando hacia arriba Buscando en el cielo una salida El oro que brilla, la gente que miente Y la familia que siempre estaba presente Presente en mi mente, pasado ardiente Y todo consciente con los cunos de frente Un día en la cima, otro día en el suelo Un día mi hermano, otro villano Un día, otro día en el suelo Un día, otro día en el suelo Gracias.